Luego con la zurda y luego de volea O sea, de freestyle Ey, muy buenos chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo Y hoy como veis estamos en un... Vocaliza No sabe vocalizar, es que no ha ido al colegio ¿A que te meto o no? Bueno chavales, estamos aquí en un crossbar, ¿vale? De tres tiros diferentes, ¿vale? Primero vamos a tirar una pierna buena Tres tiros, después con la pierna zurda Y después vamos a tirar lo freestyle Así que estamos también ¡COME EL DONUTS! Estamos con Siet, Digi Rubia y Estefano, ¿vale chavales? Así que vamos con el otro Y yo qué? Y con The Black Ese nadie le conoce Ese es freestyle Vamos para allá chavales ¡COME EL DONUTS! ¡COME EL DONUTS! ¡COME EL DONUTS! ¡Pues! ¡COME EL DONUTS! ¡COME EL DONUTS! ¡COME EL DONUTS! ¡COME EL DONUTS! Espera, a ver Con esta con la izquierda Y con esta con la derecha Con esta con la derecha Vale, como veráis ¡Jota! ¡Jota! ¡Dale ya! ¡COME EL DONUTS! ¡Jota! 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 No, que vaya mierda tienes, tengas goles ¡Hasta con mi puta madre! ¡Come el Donut! ¡Ah, que tú tienes Donut! ¡No! ¡Que putra, cabrones! ¡Mira, ganas! Por la derecha, ¿no? Si Y me pata Y le da al hijo puta Te doy suerte ¡No! ¡Cállate! ¡Le dio, le dio! ¡No! ¡Uy! ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡No! 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 ¡Casi! ¡No! 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 ¡A la la mandatorra a ver! hijo puta que me mata lo has hecho y le da ahí ah ¿qué hago ahora? queda normal y ya está chavales hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado le podéis darle a like, compartir, comentar, suscribiros al canal si no estáis, recordad que estamos ya por los mil suscriptores chavales a ver si podemos avanzar, seguir creciendo el canal vale vale chavales así que bueno, para este vídeo voy a intentar dar al palo no lo ha dado nos vemos en la próxima chavales, adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina